Cuba Información El declamador, músico y escritor cubano Luis Carbonell, conocido como el acuarelista de la poesía antillana, falleció hace unos días en La Habana a los 90 años. Obtuvo sus primeros éxitos artísticos con 20 años de edad y en los siguientes 15 años, hasta el triunfo de la Revolución en 1959, Carbonell actuó en importantes espectáculos de Cuba, pero también de Nueva York, México, Caracas, Madrid o Barcelona. Al triunfo de la Revolución, Luis Carbonell fue uno de los artistas que decidieron quedarse en el país, implicándose en el proceso político y en el desarrollo de una nueva cultura popular, una cultura que se extendiera a los estratos sociales más desfavorecidos. Carbonell llevó su arte a programas de televisión, teatros, casas de cultura, museos y peñas artísticas, acercándose a la población más humilde. En los 55 años de revolución, dado que se mantuvo activo casi hasta su muerte, siguió actuando en importantes espectáculos de Cuba y viajó por todo el mundo, Puerto Rico, México, Venezuela, España, Panamá, República Dominicana, Colombia, Estados Unidos, Nicaragua. Carbonell recibió los más altos premios y reconocimientos de Cuba, como la distinción por la cultura nacional, la orden Feliz Varela, el Premio Nacional de Humorismo o el Premio Nacional de Música. Pero ciertos medios internacionales han decidido ocultar deliberadamente esta obra artística y social de Luis Carbonell posterior a 1959. El diario español El País publicaba, tras su fallecimiento, una extensa biografía del artista, en la que su trabajo cultural en los años de revolución se reducía a cuatro líneas de un total de 70. Los éxitos y labor artística de Luis Carbonell durante los 15 años previos a la revolución ocupa el 95% de toda su biografía en el país, mientras los 55 años tras la revolución son apenas el 5%. Toda su obra poética, musical y pedagógica en este periodo queda reducida a una frase cliché. Tras el triunfo de la revolución castrista, leemos, Luis Carbonell se queda en la isla pero sigue viajando por Europa y América. Por el contrario, en los medios de comunicación de Cuba, los que el diario El País ataca cada día por ser oficialistas, podemos leer la biografía completa de Luis Carbonell con su trayectoria íntegra, la de antes y la de después del triunfo de la revolución cubana. Es la diferencia de informarse a través de los medios de un régimen que censura la información, o bien, mediante diarios libres e independientes como el periódico español El País.